bueno y continuando con lo que es esta celebración del día de san isidro el año 2023 vamos a hacer el recorrido por esta calle que es la principal de los puestos de comida aquí donde está muy muy bien o muy concurrido donde se puede ver la mayoría de de bocadillos típicos que se comen para para esta fecha entonces por ahí podemos ver el bocadillo de calamar bocadillo de morcilla de chorizo y de todo pero hay una unas comidas que son que son típicas en esta en esta celebración y es la que andamos buscando que es la limonada y las rosquillas de san isidro entonces vamos a ir a buscar tanto la limonada como las rosquillas para poder degustarlas y a ver qué tal como saben y todo eso así que miren todo está completamente abarrotado de gente hay puesto de todos de todos principalmente las bebidas como la cerveza que como ya saben que aquí a los españoles a los madrideños pues les encanta mucho la cerveza y también las carnes chorizos pancetas tocino todo eso que pueda acompañar a una cerveza pues es algo que se va a encontrar acá así que vamos a seguir buscando por acá hasta que lo encontremos y 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 Gracias por ver el video.